Quiero ser tu héroe Si una vez yo pudiera llegar A gritar de frío tu piel A quemar que sello tu boca Y morirme allí después Y si entonces temblaras por mí Y llorarás al verme sufrir Ay sin dudar tu vida entera dar Como yo la doy por ti Si pudieras ser tu héroe Si pudieras ser tu dios Que salvarte a ti mil veces Puede ser mi salvación Si supieras la locura que llevo Que me hiere y me mata por dentro Y que más da Mira que al final Lo que importa es que te quiero Si pudieras ser tu héroe Si pudieras ser tu dios Que salvarte a ti mil veces Puede ser mi salvación ¿Me vas a decir que no te gustó o qué? Ay, no hay nada más relajante y reconfortante Que un buen baño de estudo ¿Es eso lo que dice usted? Así fue como nos entendimos la primera vez ¿Se acuerda o qué? ¿Se acordeó? ¿Está bien? Por la madre de la bañera ¡Ay, ya! ¡No me mire! ¡No se nos salga de la bañera usted! Respide eso Qué rico huele Claro que me acuerdo Ay, nunca me voy a olvidar de eso Y ahora vamos a estar juntitos para siempre Y nada ni nadie Oye, me voy a olvidar Y nada ni nadie nos va a separar Mi amor, ¿me escuchas? Me tiene aquí para que la cuide La consiente y la proteja de todo Quiero ser mi salvación Quiero ser tu héroe Si pudieras ser tu dios Porque salvarte a ti Mil veces Puedes ser mi salvación Tú puedes ser mi salvación Mi salvación Mi salvación Mi salvación Quiero ser tu héroe Mi salvación Quiero ser tu héroe Si pudieras ser tu héroe Si pudieras ser tu dios Porque salvarte a ti Mil veces Mil veces Tú puedes ser mi salvación Tú puedes ser mi salvación Tú puedes ser mi salvación Quiero ser tu héroe 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 Quiero ser tu héroe